¡Hola! Bienvenidas al rinconcito de las manualidades de Casa Puccini. Hoy les tengo preparadas una de esas manualidades fáciles, rápidas, económicas, a la que hemos llamado Manualidad Express. Para que tú hagas muchas, para regalar, para vender, puede ser una excelente forma de realizar negocios y generar ingresos, por supuesto, realizando estas botitas y vendiéndolas. Vamos a hacer una bota muy fácil. Y como ya lo habíamos hecho en videos anteriores, trabajamos con galletas. Vamos a continuar trabajando con galletas de jengibre. La habíamos dejado abandonada durante este año. Así que vamos a aprovechar durante estos videos de hacer honor a ellas. Nuestras galletitas. Yo espero que les guste. Es muy fácil de realizar. Vamos a trabajar con sistema de aplicación. Ustedes lo están viendo en su pantalla. La botita que vamos a realizar. Los moldes van a estar publicados en mi Facebook, que es Casa Puccini. Álbum de fotos, Navidad 2020. Y los imprime solo en tamaño carta. Cuando tú ya los tengas, eliges el material. En este caso vamos a hacer una combinación de materiales. Vamos a trabajar con pañolensis y con polar navideño o polar estampado. En esta ocasión yo elegí un polar que es color crema y si te fijas tiene destellos, tiene copos tornasol. Elijan el que ustedes tengan, el que ustedes quieran. Si tienen liso, puede ser alguna pintura dimensional, un fashion transparente tornasol o un dimensional acrilex transparente tornasol. Le pueden hacer ciertos gotitas o le pueden dibujar los copos o aplicarlo con un pincel. Lo echas en un pincel, el mismo dimensional, y lo esparces para que quede también con brillo. Así que no te compliques si no tienes exactamente el mismo. Cuando tú ya tengas cortadas las dos partes de la bota, vas a cortar también la punta y el talón. En el color que tú quieras y lo cortamos dos veces porque van a ir ubicados tanto por delante como por detrás. Y es lo primero que vamos a ubicar. Y vamos a tomar nuestras partes y vamos a ubicar talón, punta. Esto mismo ustedes lo van a hacer en los dos lados, por delante y por detrás. ¿Cierto? Ahí. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a coser cuando hacemos estas aplicaciones? Yo sé que ustedes lo saben, pero lo vamos a repetir. Solo costura interna. Interna. Solamente esta parte. Es lo que vamos a coser. Cuando tenemos esto listo, esto estamos trabajando con la parte delantera. ¿Cierto? Vamos a tomar. En este caso. ¿Esto qué va a ser? El chocolate que va a caer desde la bota. ¿Cierto? Distintas opciones. Mostacilla, mostacillón, canutillo, perlas, pintura dimensional de distintos colores. Lo que ustedes tengan en casa, lo pueden ir aplicando. ¿Cierto? Yo utilicé mostacillas de distintos colores. Que es esta. ¿Te fijan? Ahí está la mostacilla y la cosí. No se preocupen por la parte de atrás porque esto va a quedar tapado. Y esto nosotros lo vamos a ubicar en la parte superior. ¿Y qué vamos a coser también? Solo partes internas. Ahí. La delantera puede ir, ¿cierto? Con mostacillas. Si ustedes quieren la parte de atrás, la pueden hacer solita, sin la mostacilla. O también, como ustedes quieran. Yo la hice solita. Para que ustedes vean cómo va a quedar la costura. Fíjense. Punto festón. No muy grande. Ojalá no más allá de 3 milímetros y la separación también 3 milímetros. Si no nos resulta tan chiquito, que sea parejo. Con eso estamos, ¿cierto? Bien. O si no, con un pespunte. Y la parte de abajo, que teníamos punta y talón, también solo partes internas con costura. ¿Se fijan? Solamente esta parte. De esa manera van a coser tanto la parte de atrás como la parte de adelante. Cuando tenemos eso listo, vamos a continuar con la cara y las manos. La carita, en este caso, la vamos a cortar en tela doble. La parte superior la hicimos en tela simple. Pero la carita de la galleta queremos que tenga volumen. Yo ya pegué con papel termotransferible los ojitos. Si no tienen, silicona líquida, pegamento para telas, bien pegadito, que no quede ninguna orilla suelta. Que eso es muy importante. Si tienen papel termotransferible, siempre pegar antes porque aplicamos calor. Y en este caso vamos a aplicar después Acripuf. Eso se hace al último. El Acripuf al último para que no tengamos que aplicar calor sobre él. Y eso después se engloba, ¿cierto? Con el calor. Así que eso lo dejamos al último, sin calor, el Acripuf, en este caso. Y vamos a ubicar acá. Tienen distintas opciones. Si ustedes lo quieren poner más allá, esta parte la dejamos al aire. Yo lo voy a dejar un poquito más acá. Ahí. Y vamos a realizar la costura por todo el contorno. Completo. Yo lo voy a firmar. Ahí. Y acá. Cuando tenemos la costura por todo el contorno, vamos a tomar las manos. Que también las vamos a trabajar en tela doble. Y vamos a ubicar. Ahí. Fíjense. Que va a decir número 1 y número 2. Ahí tenemos la 1. Y la número 2. Quedan con un trocito hacia el ladito. Y también cosemos con punto festón por todo el contorno. Ahí. Y acá. ¿Te fijan? Yo ya lo tengo avanzado para que ustedes lo vean. Aquí está. Ahí está. Todo el contorno. Y después tenemos las manitos también con la costura todo el contorno. ¿Por qué no hacemos nada abajo? Porque después cuando unamos la parte de atrás, ¿cierto? Eso vamos a coser inmediatamente todo junto y nos ahorramos un paso. Cuando tenemos todo esto listo, fíjense que en la parte superior no hicimos nada. Porque esto también después tiene que ir con punto festón. Y eso lo hacemos cuando ya tenemos toda la costura lista. Cosemos con punto festón la parte superior. Vamos a tomar la parte de atrás. Que es esta. Y la vamos a unir. Vamos a coser. Completo. Ahí. Y acá. ¿Cómo vamos a ir uniendo? Completito. Pueden coser todo con, en este caso con hilo café o hilo blanco también. A veces el hilo blanco nos sirve para coser todos los colores. Y si no queremos estar cambiando de hilo, puede ser todo con blanco. Pero en este caso tenemos la suerte de poder coser todo con café. Y cosemos todo el contorno. Yo lo voy a firmar solamente. Ahí. Y vamos cosiendo contorno completo. Con punto festón. Siempre. Nos preocupamos de, en este caso tenemos más telas. Al igual que acá. Nos preocupamos de que las telas centrales siempre queden hacia atrás. Por último corten un milímetro, ¿cierto? Para que cierre. Que eso es muy importante. Al igual que acá. En el talón y la punta. Que tiene que cerrar. Nunca verse la parte central, ¿cierto? Cierre. Acá donde tenemos muchas telas va a cerrar igual. Pero nos preocupamos de quitar todos los excedentes. Ahí. Lo vamos a firmar también. Y continuamos con la costura por la punta y el otro lado. Nos preocupamos también de coser en la parte superior el contorno completo. Si ustedes la quieren colgar, corten una tirita de aproximadamente unos 10 centímetros u 8 centímetros. Por uno y medio o dos. La cortan doble. Cosen con punto festón. Y la van a ubicar. La pegan nada más acá. Si lo desean, colgar. Si no, si no va a ir para colgar, ¿cierto? La dejan solita. Cuando ustedes ya tienen todo eso cosido. Ustedes dicen, pero ¿cuál va a ser la decoración? Ahora vamos a ocupar acripuf. El acripuf no solamente lo utilizamos, ¿cierto? Como pintura puff para que dé dimensión y podemos hacer nieve con ella. Pero si ustedes le aplican calor con una pistola de calor o con la plancha, se levanta. Podemos hacer nieve con él, con el acripuf. Pero en este caso lo vamos a utilizar también para decorar. Importante, sí, en este caso, es que siempre descarguen lo que pueda quedar en la punta. ¿Por qué? Porque nos puede quedar aire y nos echa a perder el trabajo. Así que descarguen lo que pueda quedar en la punta y vamos a hacer la decoración. Vamos a decorar los ojos. Con los puntos de luz. Fíjense que hacemos un punto, el punto queda levantado, ¿ven? Queda como una gotita. Pero esa gotita se aplaca un poquito cuando esto ya se seca. Cuando tenemos eso listo, lo pueden dejar secar y después continuaré con el paso siguiente. Pero en este caso lo vamos a hacer inmediatamente. Y fíjense que vamos a ir haciendo la crema o el zig zag por todo el contorno de la galleta, ¿ven? Ahí. Si se les queda tapadito, ustedes lo destapan, ¿cierto? Y continúan. De esa manera lo van a hacer completo por todo el contorno, al igual que en las manitos. Que eso es muy importante. Las manitos también van a ir con el acripufilla. Se los voy a mostrar yo en el terminado. Y en la parte superior, si ustedes lo desean, nada más que eso, si ustedes lo quieren, pueden ir aplicando figuritas, una paletita en su mano, una galletita, puede ser... Miren, esta está como mordida. Esa me gusta para la mano y él se la estaba comiendo. Y podemos poner ahí. Y por supuesto no se olviden de la nariz. Ahí tenemos entonces con toda la decoración. Como yo les decía, el acripuf no es solamente para los puntos de luz. Podemos hacer la decoración completa también de toda la galleta. Y quiero que ustedes vean esta que ya está terminada. Ahí vamos a sacar esta. Ahí. Yo la voy a sacar para que ustedes la vean. Acá la tenemos. ¿Ven? Tenemos toda la decoración ya lista. Ya tengo pegaditos todas las figuras. La mostacilla, la perla, lo que ustedes tengan para que quede en color. La parte de abajo decorada y la parte de atrás también. Si ustedes quieren pueden dejarla en blanco, pero en este caso alguien puede levantarla, ¿cierto? O mirarla, así que... También que quede decorada. Espero que les haya gustado esta manualidad express. Que ustedes la realicen, que puedan hacer muchas para vender. Pueden cambiar si ustedes quieren. En vez de que sea chocolate, que sea nieve, ¿cierto? La decoran con copos de nieve, con tono celeste, ¿cierto? Con escarcha a lo mejor. Con alguna pintura dimensional que tenga alguna escarcha un poquito celeste. O tornasol. Y la galleta, en vez de hacerla café, la hacen en blanco. Le cambian la nariz a naranja y tienen también la misma bota, pero con un muñeco de nieve. Así que la opción está dada para que ustedes la puedan modificar y para que puedan realizar como ustedes quieran este proyecto. Espero, por supuesto, las fotos cuando ustedes las tengan terminadas. Para que las compartamos también en mi Facebook que es Casa Puchini. Y nos vemos pronto con otro video.